Bueno amigos, lo prometido es deuda. En un video previo les hablé sobre las posturas de ambos candidatos presidenciales en relación al sistema de salud en los Estados Unidos. Y ahora que ha pasado el debate, se confirman mis apreciaciones en relación con la evidencia de que el presidente Trump no tiene un plan de salud para reemplazar el llamado Obamacare o la ley de cuidados accesibles de salud. Durante el debate, el presidente Trump le fue preguntado sobre su plan en virtud de que en unos pocos días la Corte Suprema escuchará alegatos pretendiendo derogar la totalidad de la ley Obamacare en virtud de considerar que esta es inconstitucional. Hay una parte de la ley que obliga a todos los ciudadanos a tener un seguro de salud y ya este mandato fue eliminado por considerarlo inconstitucional. en una corte previa. Lo que se pretende ahora es que como esa parte ya fue considerada inconstitucional, toda la ley sea derogada por completo y haya que empezar de cero. En este sentido, el presidente Trump tiene ya más de cuatro años diciendo que tiene un plan de salud que va a ser más barato, más efectivo, menos costoso para el país que el plan de Obamacare. Las consecuencias de derogar este plan serían terribles, ya que Obamacare sirve a más de 20 millones de norteamericanos que dependen de este seguro para tener acceso a la salud. De no tener Trump un plan alternativo, esto crearía un caos, no solamente para los pacientes que aspirarían a recibir atención médica, en particular en este momento de la pandemia, sino para todas aquellas instituciones, clínicas y hospitales que se verían sumamente afectados en sus ingresos por la cantidad de pacientes que no tendrían recursos para pagar su salud. Por otra parte, el candidato Biden, respondiendo a la misma pregunta, manifestó su intención de ampliar la cobertura de Obamacare y de incorporar una parte de la ley que en su momento había sido descartada por presiones del Partido Republicano. Esta parte de la ley ofrece la opción de adquirir seguros a partir de la llamada opción pública. La opción pública no es más que la creación de una compañía pública de seguros sin fines de lucro, que por esta razón podría ofrecer pólizas de seguro menos costosas que las ofrecidas por las compañías privadas. Los republicanos alegan que semejante opción pública acabaría con los seguros privados, ya que muchas personas no tendrían ningún interés en comprar una póliza privada cuando podrían tener una póliza similar de bajo costo en el sector público. Pero el alegato de los defensores de esta opción pública es que eso no va a pasar porque básicamente ya tenemos un programa público como Medicare que está suplementado por una cantidad de seguros privados que hace muy buen negocio complementando los servicios que Medicare no cubre. Y que así como existe o existe en Medicare con seguros privados, podría la opción pública competir con las empresas privadas y que esto mejoraría la oferta de pólizas a menor costo, más efectiva y con beneficios que la opción pública no pudiera ofrecer. El objetivo de esto es ampliar la cobertura porque hay muchísimas personas que aún con Obamacare no tienen acceso a la salud, ya que no califican para Obamacare, tampoco califican para el programa Medicaid para la gente pobre y tampoco califican por el programa Medicare para la gente de mayor edad. Y si no están empleados, esto crea un problema grave de millones de personas que no tienen acceso al servicio de salud y eso sería catastrófico, no solamente para ellos, sino también para los prestadores del servicio médico. Así que así está la cosa planteada. Hay una disyuntiva entre la posición de Trump o votar por Trump que casi probablemente va con seguridad a eliminar Obamacare sin tener ningún plan que lo reemplace o votar por Biden que seguramente ha prometido ampliar aún más las capacidades de Obamacare para que nadie se quede sin tener acceso a la salud. Es importante recordar que Obamacare es inmensamente popular entre todas aquellas personas que se han beneficiado de este plan y que hoy tienen acceso al seguro aún teniendo condiciones preexistentes precisamente por la ley. En los próximos programas hablaré sobre la evolución del sistema de salud de los Estados Unidos en los últimos 100 años, porque hay algunas personas que no tienen la menor idea de cómo llegamos a esta situación y nos encontramos en los momentos actuales en medio de una pandemia y la atención médica se hace prioritaria. Muchas gracias a ustedes por la atención y no se pierdan el próximo programa sobre la evolución de los sistemas de salud en los últimos 100 años en los Estados Unidos, porque estoy seguro que lo encontrarán muy educacional. Muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse a este canal. Gracias. 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 Gracias.